REVENTANDO TUS BOZINAS Y ECHARLE LOS ACUSADORES DEL CLOB REDUCCIONES A.B.F LITIBOL LOS ACUSADORES DEL CLOB SOMOS LOS GUERREROS DEL MARRONEO UN, DOS, TRES VAMO WRACHAL VAMO WRACHAL VAMO WRACHAL VAMO WRACHAL Guarachal, 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 Guarachal Los indestructibles de la Guaracha La mano arriba el fin de semana llegó Hagamos la previa y que arranque el vacilón Agarra tu botella y sirvete un vaso Escucha mi ritmo y sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso No soy destructible, no se la guara Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Me va un poco Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Sígueme, sígueme, sígueme el paso Me va un poco Dile el Chucky D-d-d-mujero